Hola amigos, bienvenidos otro día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer una labor sencillísima, facilísima de hacer. Pero que va a involucrar un tejido un poquito especial. Mira, yo tengo aquí un tejido, que esto es una tela de rizo de toalla. Y dices, pues vaya novedad, ¿no? Bueno, pues es que no es una tela de rizo de toalla normal, de la de 100% algodón. Sino que esto es bambú. Es una mezcla de bambú, algodón y poliéster. Es más o menos de precio aproximadamente, como un rizo americano, un rizo de 100% algodón. Más o menos muy similar de precio. Lo tenemos en unos cuantos colores, no muchos, no tanto como el rizo de algodón 100%, que lo hay en muchísimos colores. Esto, la rama de color es un poco más reducida, ¿vale? Pero, ¿qué propiedades tiene? ¿Por qué? ¿Por qué coger un tejido de bambú? Lo primero, porque es tremendamente suave. O sea, esto es suavísimo. Esto es como un terciopelo muy, muy suave. Tiene un lado un poco más rugoso, que es el revés, y el lado ultra suave, que es el derecho. Es hipoalergénico, esto no da alergia, no da reacción de ningún tipo. Solo podemos poner a los bebés contra la piel, esto no da alergias ni da reacciones. Y por otro lado también, no favorece el crecimiento de bacterias, hongos, moos, ni murruñañas variadas, ¿vale? No es que sea 100% antibacteriano, porque no hay nada 100% antibacteriano. O sea, si tú a las bacterias les das tiempo y oportunidad, ellas acaban creciendo en cualquier sitio. ¿Vale? Pero es muy, muy resistente al crecimiento de hongos, bacterias y demás. ¿Para qué se utilizan estos tejidos de bambú? Pues se utilizan para el interior de los pañales, por ejemplo, de los pañales reutilizables de tela. Para el interior de las compresas de tela, de las reutilizables. Para discos desmaquilladores, los habréis visto, discos desmaquilladores de microfibra, bueno, son de bambú, la mayor parte de las veces. Porque se lavan muy fácilmente, son muy suaves, no te arañan la piel, son hipoalergénicos y son en parte antibacterianos, ¿de acuerdo? Sobre todo evitar el crecimiento de moos, hongos, etc. Si los lavas y los secas bien, no dan absolutamente ningún problema. Entonces yo he hecho unos baberos para unos amigos y me han sobrado trozos, me han sobrado, mira, tengo aquí una tira que me ha sobrado. Y lo que voy a hacer es que me voy a hacer unos discos desmaquillantes, ¿vale? Es tan fácil como coger una tira y en este caso, pues, ¿cuánto he cogido? Es que no sé ni cuánto mide esto. Voy a por un metro. ¿Ves qué, chicos? Esto ya no sé ni cuánto mide, porque es la tira que tenía de la tela de estrellas. Entonces, mira, mide 11 centímetros de ancho y yo qué sé lo que mide de la tela de la tela de la tela de la tela. Da igual. Bueno, yo voy a coger como... Como... Molde, como medida. Voy a coger una tapa de un tarro que tenía por ahí. Y voy a marcar, a ver si se ve bien. Ah, pues sí. Voy a marcar el contorno de la tapa. Ahí. Voy a dejar como un centímetro, centímetro y medio y voy a marcar otro. Y así, todo lo que me dé el ancho de mi tira. Estos rotuladores que se ahorran con el calor son de la tienda Tiger, o Tiger, como lo queráis llamar. Y los he comprado el otro día, que costaban dos, costaban... ¿Dos costaban un euro? Sí, dos costaban un euro. Son marcadores borrables. Costaban dos o un euro. Salen mucho más baratos que los de... Que los de Pilot. Que salen disparatados de caros. No sé cuánto durarán. Yo os diré si duran mucho, si duran poco, si se gastan enseguida o... O aguantan. Pues mira, me salen cuatro... Cuatro discos desmaquillantes con este trozo. Bueno, ya está. Los podría haber hecho más pequeños, eh. Ahí. Y yo voy a sujetar ahora... Estas tiras... Estas tiras, las dos, las voy a sujetar. Están revés con revés. Voy a coser por el derecho, ¿de acuerdo? Voy a coser por el derecho. De tal forma que aquí tengo el derecho y aquí también. Y me voy a ir a la máquina a coser los cuatro, cinco, cinco círculos que me han salido. ¡Gracias! 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 Y ahora que ya los tengo cosidos, pues me toca empezar a quitar hilos. Por un lado, quitamos hilos. Esta labor tan sencilla, tan rápida de hacer, nos viene perfecto para controlar coser círculos. Y coser curvas, a las que todavía estáis empezando con vuestra máquina, no le tenéis muy pillado el punto y queréis pillárselo más, obviamente. Pues vamos a recortar, dejando un margen de costura chiquitito, vamos a dejar un margen de costura, pues mira, de un medio centímetro aproximadamente. Algo menos incluso, chiquitito, a ver, tampoco os lleváis la costura, obviamente. Cambio de tijeras, que estas son mejores para cortar telas con grosor. Te haces menos daño en las manos, en los dedos. Cuando llevo un rato cortando con estas, se me marca el dedo anular, se me marca de hacer fuerza. Vale, y con estas no me pasa. Aparte de que ya tengo que llevar a afilar todas mis tijeras, porque las pobres están ya... Eso sí, os aviso que esto suelta pelusa exactamente igual que la tela de toallas normal, ¿eh? El hecho de ese bambulo quiere decir que esto no suelte pelusa por todas partes. Es mortal. Estas telas de rizo tiran pelusa, que da gusto. Las podríamos dejar así, pero también le podemos hacer por todo el borde un zigzag chiquitito. Yo personalmente las voy a dejar así, porque verás que no necesito más. Y dices, tita Loreva, ¿qué te molestas en hacer estos 5 algodones desmaquillantes? Porque estos son desmaquillantes. Si cuestan 5, cuestan 3 euros o 2 euros en el Primark. Bueno, porque lo primero, hay gente que no tendrá un Primark cerca. Y lo segundo, porque es aprovechando retales. Señoras y señores, aprovechando retales, que es gerundio. No vamos a andar tirando una tela tan buena, de tan buena calidad, tan suave. No sabéis lo suave que es esto y el tacto que tiene. Esto es maravilla, esto es alegría, esto es una gozada. Y como veis, ya solo me quedaba plancharlos para quitarle la marca del rotulador este borrable. Y ya los tengo, ya tengo terminados mis discos desmaquillantes, ¿vale? Esto es reutilizable y una y otra vez, se lavan muy bien. Como la tela que he puesto arriba es algodón 100% y lo de abajo es algodón con bambú, aunque tiene un poco de poliéster, se pueden lavar tranquilamente a 40 grados, que les sacará la mayor parte de la porquería, si no toda al 100%. Es decir, podríamos hacer una bolsita y echarlos a lavar dentro de la bolsita. También los podemos simplemente lavar a mano en el lavabo después de utilizarlos y ya está. De acuerdo, así que terminados nuestros discos desmaquillantes. Ya os digo que este es el mismo material que se utiliza para el interior de los pañales y de las compresas, la parte que va en contacto con la piel, porque es muy, muy agradable, tiene un tacto muy suave y es hipoalergénico. Y esto ha sido todo por hoy, así que ya sabéis, si os ha gustado, clicáis en me gusta, os suscribís a mi canal y compartís este vídeo, todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Slits by! Slits!